¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a aprender a vivir sin ti, ya verás Que te olvidaré, no te extrañaré No te lloraré, ni te escribiré jamás Sabes, me voy muy lejos de ti para olvidar Un día te conocí, que me hiciste llorar Y me extrañarás, porque no hallarás Que te dé el amor como yo jamás Ya no más, ya no voy a creer en lo que me digas Nunca más, ya no voy a aceptar a mi gaga de amor Que tú me das, he cumplido bastante a tu lado Y ya no quiero llorar Y ya no más, ya no voy a entregar el cariño Que me queda a nadie más El mejor es tan solo que contigo es solo Puedo curar Me dejaste sangrado y herido Que no te quiero ver más Nunca más Nunca más Y en fuera, fuera Richie Morales El gatito Ese swing Fernando Barranco Y el paquito Échale sabor Échale sabor Sabe Me voy muy lejos de ti para olvidar Y un día te conocí que me hiciste llorar Y me extrañarás porque no hallarás Que te dé el amor como yo jamás Ya no más Ya no voy a creer en lo que me digas nunca más Ya no voy a sentar a mi gaga de amor que tú me das He cumplido bastante a tu lado y ya no quiero llorar Y ya no más Ya no voy a entregar el cariño que me queda a nadie más El mejor es tan solo que contigo es solo puedo jurar Me dejaste sanado y herido que no te quiero ver más Jamás 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 Jamás